la receta y me voy a tomar café son 8 de la noche hora de acá y en mi caso yo soy una de las personas que toma café 8 de la noche pero igual derechito a la cama entre 9 y media 10 ya se acabó el día porque al día siguiente que levantarse a las 4 y media pero bueno porque tan temprano bueno ese es otro tema no otro tema entonces vamos a empezar esto no es que haya una forma correcta o incorrecta de hacer las cosas la cosa es de que tú establezcas tu método y seas consistente porque qué cosa es lo que sucede cuando tú empiezas en este tema de medicare tú vas encontrar en todos los foros de facebook en todos los canales de facebook si vas a encontrar diversos guiones vas a encontrar diversos métodos diversas formas de organizarte la cosa es que no importa lo que lo que cuántos grupos cuántas cosas cuántos foros tú entres lo más importante es que escojas uno y te hagas experto en eso porque al final es si tienes ese espíritu emprendedor al final tú vas a querer reponer tu propio toque verdad no importa si yo agarro y digo mira sabe que acá está el super guión al final tú vas a querer modificarlo a tu manera porque esa es la personalidad de uno uno siempre quiere ponerle sus propias cosas no bueno brevemente esto es como de esta forma es como nosotros nos organizamos o al menos de acuerdo si tú quieres empezar te recomendamos que te organizes si acá está la semana lunes martes miércoles jueves viernes y porque no sábado cuando yo empecé trabajaba los siete días lo bueno no los siete seis días de la semana de acuerdo ahora vamos a asumir que tú ya visitaste esta página de sales data pro que lo mencioné en el vídeo anterior verdad les dije dónde pueden encontrar sus listados a personas que están por cumplir 65 digamos ustedes tienen una lista de 100 200 300 personas a quien llamar de acuerdo entonces lo que van a hacer bueno lo que hacemos nosotros si desde un principio es usar el lunes y martes de acuerdo usar el lunes y martes para hacer tus citas hacer citas como yo les dije cuando trabajaba vendiendo cruceros si se acuerdan verdad yo yo como pues teníamos que para poder vender teníamos que hacer 200 300 llamadas entonces cuando empecé pues dije bueno si yo hago eso por por el proyecto de otra persona es lo mínimo que yo puedo hacer por mi propio negocio verdad entonces por día haces tus llamadas lunes y martes para hacer tus citas y programarlas el miércoles el jueves o el viernes si así es como por ejemplo los agentes que tenemos si tratamos empiezan y es lo primero que haces bueno te vamos a poner en el sistema y lo primero que tienes que hacer mientras salen los contratos todas esas cosas que demoran dos semanas es hacer esto para agarrar práctica si para agarrar práctica entonces quizá la primera semana te salga una unas tres unas tres unas cuatro citas o una cita por acá verdad si la idea es que tú como mínimo como mínimo como mínimo como mínimo tienes que tener en mi opinión como mínimo al menos diez citas programadas entre miércoles jueves y viernes diez citas programadas para ir a visitar a una casa si levantas el teléfono si ahora vamos a hablar acerca de qué cosa decir de acuerdo entonces ahora si tú quieres hacerlo walter y si mira yo tengo un trabajo part-time mira walter yo pues trabajo ciertos días lo que al menos yo recomiendo es que empieces tiempo parcial de acuerdo entonces esto es obviamente asumiendo que tú trabajas tiempo completo verdad ahora si tú trabajas part-time en un momento un tiempo lo que yo hacía era llamar jueves y viernes si jueves y viernes de seis de la tarde o de cinco de la tarde hasta las ocho de la noche para hacerme al menos unas cuatro o cinco citas el sábado o el mismo sábado también hacerlas para el domingo de acuerdo sea como sea tienes que ser consistente con tu plan de acuerdo hay gente que de repente si no hace citas el lunes el martes de repente te va a tocar quedarte el miércoles para hacer citas jueves y viernes si las cosas que puedas llenar los huecos verdad llenar los huecos arranca por las mañanas verdad de repente puedes decir mire señora tengo más o menos entre diez tengo a las diez o en la mañana o en la tarde perfecto en la tarde ah está bien señora mire tengo a las tres de la tarde y a las cinco de la tarde qué hora es mejor para usted cinco está bien perfecto ya tiene cinco verdad señora mire tengo la mañana o en la tarde si en la tarde está bien bueno sabe que tengo a las tres a las dos de la tarde o cuatro de la tarde ah perfecto a las cuatro está bien ah ya excelente tienes esto no una de la tarde sabe que señora tengo una de la tarde o tres de la tarde qué mejor hora es para usted si eres local entonces mi recomendación es agarra el listado en Sales Data Pro descárgate unos 200 300 números en tu condado que diga español y te pones a llamar Walter ¿cuánto puedo llamar? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo que cumple 65 en los próximos 3 meses? ¿6 meses? depende de ti por lo general las personas que cumplen 65 en un mes o en 2 meses a esas personas ya las han bombardeado así que es poco probable que tú puedas pescar una cita con esas personas porque ya han hablado con mucha gente entonces por lo general tú puedes ir de 3 a 6 meses que cumplan 65 años o en 3 o en 6 meses ¿de acuerdo? entonces esto es como más o menos nosotros trabajamos ¿sí? que es la forma es la mejor forma me imagino que otras personas tienen su método ¿sí? pero el punto es de que cualquier cosa que cualquier método que tú elijas tú tienes que ser consistente antes de tú determinar si te funciona o no te funciona porque tú puedes decir ah yo probé hice 20 llamadas no me resultó ah ah no no tienes que sentarte no sé si te dedicas de repente 100% a este negocio o de repente estás trabajando para otra persona es tu negocio es tu futuro y recuerda de que si cierras una venta esa misma venta se te va a pagar no solo esa vez sino el siguiente año y todos los años ¿ok? eso es lo bonito de esto ¿sí? entonces alguna pregunta referente a cómo organizar tu semana la semana pasada hablamos acerca de cómo organizar tu CRM el sistema de cómo tenerlo ¿te acuerdas? o sea de tus prioridades en el momento de hacer las llamadas ¿sí? que todos los días tú tienes que primero llamar a las personas que ya están listas y después durante el día llamar a las personas que llame después o sea tienes que tener prioridades tienes que tener un propio sistema de la misma forma ¿sí? voy a ir a ¿sabes qué? yo voy a trabajar de 9 a 4 de la tarde me voy a dedicar a esto nada más todo está afuera que sí que tengo una cita nada no importa absolutamente nada el motivo nosotros hubiéramos podido de repente quedarnos trabajando en casa pero el motivo por el cual decidimos rentar la oficina ¿de acuerdo? y tener la sala para la capacitación y todas esas cosas es porque al menos en mi opinión todo lo que tenga que ver con trabajo está acá no me gusta no quiero ver el sol no quiero saber absolutamente nada del mundo un poco extremo quizás pero la cosa es enfocarte al 100% y referente a eso ¿dónde está? ¿dónde está? nuevamente te traigo te recomiendo este libro The One The One Thing ¿sí? The One Thing que básicamente te te habla acerca del poder del enfoque ¿de acuerdo? eso no significa que tú vas a ser esclavo de tu trabajo simple y llanamente tú vas a ser esclavo de tu trabajo dentro de ciertas horas ¿si me entiendes? ese es el punto vas a ser esclavo de tu trabajo dentro de ciertas horas y que te puedas organizar ¿ok? este es un libro muy bueno muy bueno así que se los recomiendo ¿sí? no